bienvenidos una semana más a todos mis acuarios a secreto del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana hacemos una lectura para signo de acuario en sol luna ascendente o venus y su ex para ello acuario vamos a estar utilizando cute ghost tarot vamos a sacar también por supuesto dos cartitas de faded para tener un poquito más de información sobre ese mensaje que hay disponible para ti en estos próximos días acuario mil millones de gracias siempre por el cariño por el apoyo y en definitiva porque ustedes hacen una vez más que esto sea posible si le gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonarán con ustedes los mensajes no olviden darle a like suscribirse activar la campanita súper importante acuario para que no te pierdas nada y recordarte una vez más instagram secreto del cuervo ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura de acuario y su ex vamos a ver cómo pinta el panorama por aquí entre acuario y su ex acuario en la lectura de acuario en la lectura de acuario en la lectura del ex vamos allá bueno tenemos energía de virgo leo leo y acuario aquí hay mucho movimiento hay mucha energía potente por aquí repito los signos que veo más fuertes en esta lectura son virgo leo y acuario y acuario vamos a ver lo que está claro es que aquí esta persona manifiesta un nuevo ciclo en tu vida esto es una persona que tardó en reaparecer una persona que tuvo miedos que tuvo indecisión una persona que no sabía si era correcto volver a tomar acción hacia ti o no pero definitivamente es como si la vida le hubiera puesto delante de las narices todas las herramientas que esta persona necesitaba para volver a manifestarte en su vida esta persona de hecho en muchos casos tiene una estrategia puede estar utilizando un pretexto una excusa de este vi esto y me acordé de ti me encontré con fulanito o fulanita y me acordé de ti o el otro día estaba limpiando la casa y encontré esto y me parece que es tuyo o quisiera que lo tuvieras tú en algunos casos es alguien que está tramando una verdadera estrategia porque quiere manifestarte de nuevo en su vida no es cualquier manifestación esto habla de un ciclo complicado doloroso para ambas partes además y este ciclo queda atrás el dolor la incertidumbre las dudas las mentiras sea lo que sea entre tú y esta persona hay una renovación en un vínculo queda atrás todo lo que ya quedaba obsoleto lo que ya dolía de hecho veo que esta persona te abandonó en un pasado esta persona decidió marcharse en algunos casos tenía alguien más le dio la espalda a la relación contigo a los sentimientos honestamente no veo arrepentimiento no veo que esta persona haya llorado río de sangre por tu pérdida y es una persona que además me habla de que te dejó en una ruina emocional en algunos casos incluso económica puede que esta persona te debiera dinero puede que tú hayas invertido en esta relación en irte a vivir con esta persona en comprar un coche nuevo en hacer viajes en hacerle préstamos lo que sea me habla de que esta persona con sus actitudes en realidad con su egoísmo te dejó en una ruina como mínimo emocional esta persona se alejó y desde que esta persona se marchó de tu vida las cosas no le han ido bien aquí noto un poco de karma el karma al fin y al cabo es acción, reacción es como si las decisiones que esta persona tomó desde el egoísmo desde el egocentrismo incluso desde la inmadurez emocional le han acarreado problemas a esta persona y durante un tiempo has sentido tu pérdida durante algún tiempo has reconocido que cualquier tiempo pasado contigo era mejor que esta persona quizás se marchó porque pensaba que iba a estar mejor sin ti y se dio cuenta de que no no es así esta persona ahora se siente sola ahora siente tu ausencia es alguien que lleva tiempo observando analizando y la energía está muy favorable para que esta persona sea quien tome acción ahora se acabó lamentar lo que pasó de aquí hacia atrás yo quiero volver a reconstruir esta persona le llegó como el momento eureka esto es una persona que tiene clarísimo que merece la pena intentar volver a formar parte de tu vida y es una persona que se alegra mucho de saber de ti yo diría que en muchos casos esta persona ya está en contacto contigo veo además aquí una sanación estas dos cartas me hablan de sanación y me hablan de perdón en realidad independientemente de que no vuelvan a reconectar en un sentido más amoroso que en algunos casos si es así yo veo que esta persona algo de interés sigue teniendo reconoce que como tú nadie pero yo veo aquí tranquilidad armonía veo una reconciliación desde el corazón veo que definitivamente muchos de ustedes están dispuestos a perdonar y a sanar el pasado pertenece a donde corresponde al pasado veo una sanación veo es como si esta persona se quitara un saco de bloques de cemento de enzimas una persona que una vez tome la iniciativa de reconectar contigo y esto va a resonar evidentemente para aquellos acuarios que estén receptivos a este perdón un perdón no significa un regreso a nivel emocional no significa que vuelvas a implicarte románticamente hablando con esta persona pero es como que si tú estás dispuesto a perdonar a esta persona a enterrar el hacha de guerra aquí va a pasar dos cosas primero que esta persona va a contrastar esa verdad total y absoluta que es lo tenía lo tenía todo con acuario lo tenía todo tenía una persona que me lo dio todo te va a admirar más todavía pero por otra parte esta persona va a ayudar a que esta persona termine de sanar ese mal karma que generó en este vínculo aquí hay sanación para ambas partes porque además si tú permites esta política de acercamiento y este perdón no solamente esta persona va hasta respirar mejor sino que tú también ahora bien yo no veo a ver esto siempre dependerá de cada uno pero yo no veo que esto vaya a ser pues ahora volvemos otra vez y nos vamos a vivir juntos y tenemos chiquillos y gatos y cactus y coches y casas y viajes y no yo no veo esto pero sí que es alguien que se está repitiendo perdón se está repitiendo mucho de lo que ha hecho esta fue una persona que fue egoísta que en un pasado se guió por la atracción que sentí hacia ti también me habla de que esta persona se pudo alejar porque alguien le tentaba demasiado cayó en una tentación que fue lo que terminó provocando definitivamente esta ruptura y realmente esta persona a día de hoy sigue sintiendo una atracción física importante hacia ti pero realmente esta carta lo que indica es abre los ojos y recuerda porque esto no funcionó en un pasado cuidado porque si esta lectura te resuena aquí hay un patrón de conducta que se vuelve a repetir de algún modo y con lo que hay que tener cuidado veo reconciliación pero no veo un regreso de dos personas que se amen y que estén dispuestas a reconstruir una relación como tal al menos no en la inmensa mayoría de los casos por supuesto cada uno tiene libre albedrío Acuario hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí si resonó contigo ya quedó un poquito larga la lectura la más larga de esta semana de hecho si resonó contigo no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto